muy buenas gente como andamos y me da la sensación de que este juego estaba muy muy alto pero pero vale a ver qué va a pasar me recuerda mucho a metroid no sé por qué pero me recuerda muchísimo metro y todo esto hemos sido yo a no vale vale que está escribiendo juego vale vale no sé lo que estará diciendo perfecto a necesito poner más y que si no me estoy quedando sordo la cinemática la verdad que es muy bonita todo hay que decirlo muy bonita y a ver si termina y comentó vale perfecto vale voy a bajar un poco volumen vale voy a dejarlo así un poco si tengo que subirlo volumen perfecto vale y muy buenas gente y bienvenidos a una demo vale se llama un tío news un tío nos vano es una demo de estas como por ejemplo la de packing jack que ya traje una vez y antes de nada pues voy a saludar algunos suscriptores que pidieron algún saludo no en algún momento y como ya dije pues no voy a saludar en todos los vídeos porque si no no tendría mucha gracia así que un saludo muy grande a george soli reyes ulises manuel merino macías angui y matías 14 am un saludo muy grande a esas personas que han pedido un saludo de mi parte y vamos a ver qué tal está esta pequeñita demo es una demo en teoría es un juego así que es normal venga no sé ni cómo va el juego va por pantallas creo y no se ve nada mal a ver me recuerda mucho al mítico de matar navecita vale que bien o sea os dais cuenta no de que siempre recibo una hostia una hostia así ee 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 que le cuesta mucho alец hostia chaval que difícil non no no fuera bromas el juego de bible ee 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 igual con ratón o teclado esto se juega mejor ee 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 que me recuerda mucho a al de sexy 7s el juego que traje de las chicas Tendría que estar disparando así Pero wow, tendría que estar Todo el rato dándole al botón Y cuesta un huevo Eh, venga tío Que cuesta un huevo Me duele la mano Todo el brazo ya de estar disparando Ya Hostia No, no He muerto Que demonios Ah no, que había que hacer Había que morirse Era un minijuego Era un minijuego, no toques los huevos Que el juego no era así Eh, hola Mierda, hostia Oh, que el que mata Es el pequeño, hola, que guapo Que guapo Puede matar al grande Por cierto No, no Al grande no Se quiere correr Corre Versión Todavía mucho más Sexualizada De Metroid No me lo esperaba Pensaba que había que No sé Eh, mierda Es que Vale Un momentito Ay, mierda Oh, pistola Que bueno Continúa Vale Yepa Esto como lo hago Amigo Eh, eh Eh, fuera 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 Fiu, fiu Eh, mi robot O sea, el bichito que me acompañaba Se ha muerto Voy a superar mi récord Oye, no paran de salir Igual El que creó el juego Debería haber pensado En ponerme a los enemigos En pantalla Menos mal que duran del golpe Que si no Piun piun La verdad que los píxeles La de la chica Podría estar un poco mejor pulida Pero es una demo Vale Hay que recordar Que no está ni terminado Muérete Perfecto Hostia Uh ¿Qué era eso? Que ha venido todo correr Parecía con ojos saltones ¿Verdad? Eh, eh, eh Mira que crean bichos Tú Ay, me han matado Hostia, que empiezo desde el principio Buah No, 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 no Ah, pues puedo saltar Sin mataros Qué buena Pringao Vuestro punto débil Es que no podéis disparar ¿Para qué tienen las armas? Por cierto No entiendo Eh, qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Me encanta Me encanta Porque pierdo Y no tendría gracia Si estuviera todo el rato ganando A la mierda Me dio Lice Tengo siete vidas En siete muertes más Bueno Y si disparas Niña Harías el favor No, 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 no Corre, corre, corre Mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Uh, uh Mierda Eh, eh Vale Vamos a ir por aquí A ver lo que hay por aquí Mierda, mierda Hola, hola Me encanta el sonido Piu, piu Vale Eh, anillo ¿Qué es esto? Eh, antigravidad ¿Cómo que antigravidad? Oh, salto más Qué bueno Vale Tío, es un metro y balnia Es un metro y balnia Igual lo es Y todo, eh Venga, a tomar por saco Porque me imagino Que yo no puedo ir por ahí Ah, vale Voy a ir Si puedo venir por aquí A ver, eh Igual me muero, eh Pero Ah, no ¿Puedo andar? Sí, sí Ajá Punto débil Cringaos Uh, una vida Mierda No, 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 no Que salen más Y que hacen mucho daño Uh No, no, no Deja bien Cabrón Ah, vale Que se multiplican los puntos Y mato sin que me den Qué buena Oh Ahí he matado a uno Ah Bueno Para Venga Niña Si saltas un poco más Yo te lo agradezco ¿Veis? Tiene ojos altones El bicho ese tú, chaval Que no me vas a dar Pesado Vale Hay que saltar arriba Porque No, no, no No, no No, no Puto guardado Puto guardado Perfecto Hay que saltar No me fío No Hay que bajar No, no, no No, no Mierda Y eso Vaya serpiente Que se gasta El bicho Tú que me sigue La serpiente Ja, ja Te pillé maja Qué cabrón Uuuh Vale Hostia Es muy frenético El juego Hay que tener Y no sé Pa' dónde voy No hay como No hay, tío Eh, un metro de mania Sin mapa Es un poco complicado, eh Pero muy complicado Me da a mí, eh Claro, pa' dónde Pa' dónde sé Dónde tengo que ir O ese es el objetivo del juego Perderte en un mundo milagroso Jefe, ¿no? Oh, no Hostia Uh, uh, uh Ja, ja No te han diseñado No te han diseñado todavía muy bien, eh Como para que Me jodas tanto Cabrón No, el siguiente golpe mata El siguiente golpe mata Vale, vale, vale Ya lo he pillado No, tío Eh ¿Sigo aquí? No Creo que ha vuelto a empezar el combate Venga Ah, este ya te... Mierda, cabrón Me dio Hostia, hostia, hostia Mierda, mierda, mierda Que me equivoco Que me equivoco Cuando... No sé cuándo lanzar Bienvenido Al gato a verse Ahora Mira qué cabrón Me ha golpeado ahí De las buenas Vale Cuidado Ahora Aquí ten cuidado Con ese Bueno ¿Cuántos golpes dura? Oh No Qué cabrón Tío Eh, venga, tío Eso es una guarrada Mierda Ah, venga, tío Ya no lo hago Prefiero que me mate ¿Sabes? No sé si le doy más así Con otra cosa Ah, tío Me dio ¿Cómo? ¿Cómo? No lo voy a hacer, eh Venga, concéntrate Yu, concéntrate No, 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 no Ah Joder, es que esa te da todo rato ¿Sabes? ¿Y esa qué? Esa de gratis ¿No? Es que Mira, es que cuando hace eso Cuando hace el rayo ese Es Ahora sí Ah, tío, no tenía Venga Venga, vamos a hacerlo bien, eh Por mis muertos Que ahora sí que lo hago A la 500.000 veces Va la descida Como bien dicen Ya la que, cabrón Vas a lanzar ahora El vómito Yo salto Me marcho Cabrón Ahora Yé Yé Me la ha puesto cerca El perro, eh Me ha puesto cerca El mierdas ese El mierdas seca Todavía tienes más, tío Más vómito tienes En el cuerpo No sé yo, eh Es que me lo pone cerca, eh Me ha dado Me ha dado Ya me ha dado una vez Yé Igual no tenía que haber venido aquí A pelear con este, eh Me da a mí, eh Me da muchísimo la sensación Vamos Uf, ahora vienen dos No damos ni la mitad a la batalla, entonces Venga, venga, venga Aguanta, aguanta Ah Un golpe Sí Venga A mamarla, chaval Vida, vida, vida Ojalá Y vida a tope Bajamos la pantalla Ah Ah, todo eso hecho Vale Todo eso hecho Se ha acabado la demo, ¿no? Vale Eso era la demo Vale, pues Gracias por jugar A Ultionus A Tile De Etc, etc, etc Estáis viendo ahí Pues supuestamente Me imagino que lo que Lo que quiere conseguir Esta es la demo Ya Me imagino que pondrá Que dentro de nada Tendrá la versión final Y A ver A ver A ver Hay una cosa Que me ha sorprendido Me mucho Que no me la esperaba Y era el hecho De que No sabía En el momento En el que Me matan en la nave Yo pensé que se terminaba La partida Y tenía que volver a empezar Otra vez Pero no De repente Zaska Tenías que morir O sea Eso no me lo esperaba Muy pocos juegos Te hacen eso De que Si te mueres Continúas Me ha gustado Me ha gustado Los píxeles se pueden mejorar Un poquito Pero no es una mala demo Y Ya sabéis que Intentaré dejaros el link abajo Por si queréis apoyar A la persona Eh Que pesadito es Con esto Con que Con que si no Le doy al estar Desde el 2013 Por lo que he visto El juego Vale Eso no lo sabía Así que Nada gente Voy a cerrar el juego Y Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós